Opositores venezolanos se preparan para lo peor cuando este martes el presidente Nicolás Maduro reciba facultades para gobernar por decreto sin control parlamentario. Mientras este evento se avecina, un grupo de mujeres venezolanas se encadenó en la mañana de hoy frente al edificio de la Asamblea Nacional para protestar contra el proyecto de otorgar superpoderes al presidente. Alfredo Jacomino tiene más detalles. En aras de un nuevo orden económico y con la intención de combatir a la oposición venezolana a la que llama burguesía, el presidente Nicolás Maduro solo necesita que la Asamblea Nacional, integrada mayoritariamente por simpatizantes políticos, apruebe la ley habilitante con la que podrá dictar leyes a través de decretos. Para mañana no se espera ninguna novedad. El propio Maduro confía en su triunfo. Al momento de aprobarse la ley habilitante, el presidente venezolano gobernará sin que las leyes que él considere necesarias pasen por el Parlamento. Maduro está llevando adelante lo que presenta como una cruzada contra la corrupción y una ofensiva económica que incluye regulación de precios. Por su parte, la oposición política, que se unió en voto contra la solicitud de Maduro, consideró una inmoralidad la petición de poderes especiales, así como una forma de desviar la atención de los diversos problemas que sufre el país en el área económica. La oposición asegura que al gobernante lo que le interesa es perseguir políticamente a sus adversarios. El líder de la oposición, Enrique Capriles, señaló que lo que necesita Maduro no es más poder, sino ninguno, porque está destruyendo a Venezuela. Alfredo Jacomino, Martín Noticias.